Estos cursos son excelentes porque nos ayudan a implementar valores en nuestros hijos y en las personas y así volvernos a integrar y poder conocer más sobre la comunidad auditiva. Sí, agradezco de parte mía y de mis hijos que también están siguiendo el curso, que nos ha ayudado muchísimo a incluirnos con ellos y a compartir con ellos. Ha sido una experiencia fabulosa.